No es mi amiga, yo no le he dado ninguna confianza para que ella se siente al costado de mi enamorado. Hay fotos y seguramente quería que salgan acá, seguro. A ver, yo te hago una pregunta, Alejandra. ¿Qué hay de malo que una persona se siente al costado de tu enamorado? ¿Qué pasa, Bania, contigo? Que siento que estás metiendo cizaña y cochinadilla. ¿Ha pasado algo? Yo sé que no hay nada, pero ella sabía que le estaban tomando fotos y de idas los molestaron. Y de regreso, ella se volvió a sentar al costado porque quería que la sigan molestando. Entonces, si ella me dice a mí que yo me quiero colgar de mi propio enamorado, entonces ella también se está queriendo colgar de mi enamorado. Bania, ¿qué ha pasado en las giras? Cuéntame porque... Yo no he ido a la gira, ya, pero si es que ella no le responde, van a salir las pruebas. No te voy a decir ahorita el nombre, con quién ha venido, qué ha hecho, ni quiénes han ido a la discoteca el fin de semana. Se vienen aquí a pegar de santos. Yo creo, yo sé que voy a quedar aquí como una mala, como la metiche, la mala onda y todo. Y voy a decir la verdad. Espero que me metas porque siempre voy a quedar como la peleón acá. Bueno, en fin. Stephanie, ¿con quién te sentaste de vuelta al camino de la gira? ¿Y con quién te fuiste a la discoteca allá en la gira? ¿Con quién, señorita? ¿Con quién? Stephanie. Que responde Stephanie. No sé qué tanto le pegue a la señorita acá y todo, pero yo creo que conociendo a hombres que tienen pareja debería respetarla. Pero se rumora por ahí que parece que la señorita Stephanie ha estado con un chiquito también que para con gorras. ¿Tú y yo sabemos la verdad? Sabemos. Ok, sabemos. Pero nos vamos a quedar callados por el momento. Ajá. ¿Ok? Sí. ¿Algo más que decir? Nada más.